Buenas noches Enrique y difícil tarea por decirlo así ya que tratamos de conversar por ejemplo con Basilio Núñez que respondió solamente con un que tal y después ya aplicó el vistazo en términos urbanos y tratamos de conversar con el propio Pedro Aliana y otros referentes del Congreso que pertenecen a dicho partido al final conversamos con el apoderado Eduardo González y sobre esta consulta de qué decisión se va a estar tomando con respecto a Oscar González Dar mencionó que directamente no cae por su campo sino que ya esto estaría correspondiendo al Tribunal de Conducta eso ahí dejamos vamos a hablar sobre el Tribunal más adelante pero sobre esta intención de esperar a que culminen todos los procesos por ejemplo mencionó Eduardo González que en caso de que se confirme un daño al partido si se podría tomar dicha determinación pero como solo según fueron sus expresiones hablamos de patrimonios personales no es el tiempo de empezar a emitir juicios con respecto a la situación de González Dar en síntesis uno queda con la lectura de que en el partido colorado no se va a expulsar a aquellos que sean juzgados mediante un tribunal digamos judicial por hechos como enriquecimiento ilícito como fue el caso o declaraciones falsas no solamente en el caso de faltar al partido colorado y uso un ejemplo concreto el de Efraín Alegre a qué me refiero bueno si escuchemos lo que mencionó el apoderado Eduardo González para entender mayormente el contexto hay que esperar hay varias instancias dentro del proceso hay que ver cómo se va a estar llevando adelante ahora si me preguntas a mí si habría que aguardar y yo en forma particular creo que sí hay que aguardar porque así es una cuestión política porque la pregunta que se hace y como lo están haciendo es un tema político aparte de una sentencia penal pero existe una presunción que se debe destruir y eso se destruye hasta llegar a la última instancia pero si es una cuestión del tema político y bueno y que se actúe de la misma manera y que se le pregunte al partido liberal cuándo le va a desafiliar a su presidente del partido a Efraín Alegre que está imputado y acusado por hechos de corrupción en la presentación de facturas irregulares que eso sí está vinculado al partido político en el caso de González Aérez no está directamente vinculado al partido político yo creo que no se puede discutir la figura política de una persona que hasta las últimas elecciones fue electo senador y eso es una cuestión que va a tener que analizar la coyuntura política en su momento así como hay un presidente de un partido que hoy está siendo imputado, acusado y nos está sometiendo al proceso como el caso de Efraín Alegre Bueno, como ya escucharon la conversación al final fue dirigida hacia otro partido y no sobre el partido mismo pero con respecto a la figura de Óscar González Dar mencionó el apoderado Eduardo González que sigue siendo un referente político si es que nos miramos, nos fijamos en los últimos años incluso en su ascenso a lo que sería el cargo de senador pero que al final, bueno, esta decisión va a ser estudiada posteriormente tanto por el Tribunal de Conducta como también una asamblea partidaria justamente conversamos también con el presidente del Tribunal de Conducta del partido de Colorado que nuevamente deslindó responsabilidad y aludió que para que se dé la decisión final se debe convocar a una sesión ordinaria o extraordinaria de la asamblea del partido y que ellos ya no tienen competencia para dictaminar una situación similar al de González Dar ya que la conducta es una cuestión judicial y no se habla de una conducta política mencionó Enrique, pero escuchemos para conocer el protocolo que conlleva la expulsión de un miembro del partido Colorado al presidente del Tribunal de Conducta, Gustavo Casal nosotros ya no tenemos la competencia por el artículo 13 del estatuto es competencia exclusiva, dice, de la asamblea pero tenemos que analizar ellos en la asamblea tienen que tomar la decisión por una acusación que tiene que hacer una entidad en poca palabra nosotros vamos a tener que después hacer el juzgamiento pero de la conducta política en esta situación y esta es una cuestión judicial es una noticia fresca que lógico, nos provoca la responsabilidad política acompañar lo que sea lo que corresponde tiene que basarse en el código electoral en la Constitución hay sanción la desafiliación es la primera sanción pero todavía no está haciendo en la comunidad bueno, entonces podemos deducir que hasta que no se haya realizado o en caso o como no se realizó una situación política o un perjuicio político sigue siendo y será aparentemente miembro del partido el ex senador Óscar González Dahr y que ya estarán expectantes a lo que se pueda dar con el proceso en las próximas instancias de momento no hay determinación alguna no se quieren referir al respecto pero sí se estaría analizando su caso consideran en los próximos días de acuerdo a como vaya avanzando el proceso judicial Enrique